Con riqueza de tonto Ginette A ver donde vamos Dinero Ahora somos 5 mamagüeos llevar algo para conectar Ahora se va a mandar guapo En fin En fin En fin En fin En fin En fin Atentir En fin En fin Un gran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me lo permite? No hay nada... Uy, estamos muy reforzados... ¿Tienen Kali? No, la calle ni queriendo me puede abrir esta mierda... No, tengo un asa abajo de escalera... Muerta Kali... Ventanas... Han abierto... No hay nada... A la derecha está acá ahí... Tengo cámara de garaje... Ay, estamos trabajando en obra... ¡Cuchemos la madre! Obra... ¡Op 4 ha localizado una bomba! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Repetimos ahí o qué? No, no, no... Para abajo... No, no, no... Esa es... No voy a poner rápido... ¡Suscríbete al área! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Está desmoto aquí? ¿Cómo? ¿Está desmoto aquí? No. ¿Tú? ¿Se acuerdan? ¿Espien. ¿Nos vemos en el見て? ¿Vale? ¿Espien. ¿Se acuerdan? Tengo una Injur, una Slecht Injur y una Grillo a mitad de vida. Están Rusiando con Finca, eh. Hostia. La otra bomba. ¿Bueno? Están por al lado, no sé. Los dos tocados, eh. No sé. Coño a su madre. Y la ley va a 20 encima de todo. No sabía que... Dispare a ese sin saber que era un... Bueno. Sin saber que era un enemigo. Un enemigo. Ahí me han pillado entre 3. Entre la Grillo y las... No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Llego toda la partida bloqueada. Eh, motivo, me cago en la pu**. Buena tiro. Una ruta. Una ruta. Y dinero. Valkyria Va a tirar una cámara Por garaje La mira, la mira para hacer repound Está mirando la cámara para hacer repound Uno en garaje abajo Rompas la cámara Muerta Bueno Dos en garaje arriba Tiene la garra por debajo o algo Pero no va Avisenme para explotar una edificia o algo No, no, Dylan No te lo tienes Supongo que estoy de arriba Ah, caí en baño No, no, no me deja Ah, fallo entre cuatro No, no puedo troner Hay un mute Es el CAID Cuidado CAID CAID Tengo lo que... Tengo lo que Tengo lo que Tengo lo que Tengo lo que Mare Llegué petit Una rotación Ahí Llegué Para No me jodas, he located a bomba. Cambio arma, cambio arma. Diga, estoy detrás tuya. A ver, abierto en obra. Tengo uno conmigo. Esto caís en obras, caís en obras. Se va para adentro, entra en dinero. No puede rastrear, eh. Manuel, ¿dónde está? Sí, en ese momento me están pidiendo una cámara. Caí está en la habitación, muchacho. Le dije, oye, piña. Vamos a ver, caí, caí. No, 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 no. Eso. Planten, 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 planten. Vamos a abrir aquí. No. Uff. Nada. Nada. Por dios, ¿me escuchan? Sí. Me escucho. Sí, sí, sí. Oh, Dios mío. No tomar con dira. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No jodas! ¡Me lucí en este ranco! Estaba blandita la Valkyrie, ¿eh, Omar? Muy Holanda Hijo de puta No, joder, como dijiste, Bada, que la he tirado tal, no sé No, 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 me da igual, me da igual No va a ser que la reinventen tú, voy a matarla rápido Hombre, igual tú llegaste al pulso ahí en el piso Sí, pero ¿por qué lo habías añorado yo, mamá de huevo? No huele a que no No huele a que si rata, si me salía a El under drink No huele a que se encuentre cuando lo baje Abajo no están En seso Junior Muy bien 10 segundos para ir. Se me mute. 5 segundos para ir. El drone ha localizado una bomba. El drone ha localizado una bomba. Por abajo, yo no se como se llama ese cuartico que esta abajo de la... Vamos a agarrar la zula. ¿Está electrificado aquí? No, está muteado. Si me abre la trampilla, creo que puede ir. Toma vosotros el seda. ¿Ya? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He ya se, no lo dejo. ¿Qué es eso? Marcos, un niño de aquí, un niño de aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí está. Caneo. Todo ahí, marcado, aquí. Ahí está, ahí marcado. Pilar a la vela. Eso es el garaje. ¡Eh, pues salió! ¡Uy! ¡Lol! Detrás, detrás. ¡No! ¡No! Muy bueno, pero... La Valkyrie está menos de una raya. ¡ allowed! ¡Suscríbete a los demás! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al martín! Ya han veido ya. Ya ha plantado. Ya vale, quiere menos como raya, eh. Derecha tira en escalera. Escalera a la derecha tira. No. Bueno, él ha muerto. Desactivando, desactivando, desactivando. Buenas. Me lucí. Bueno, viene ahora. Que susto eres, no? Eh... No, no, no. Si, si, si. No. ¡Gracias!